Cuánto tiempo tengo que esperar Cuántas horas más se pasarán Cuántas veces tengo que disimular Cuántas noches sin poder dormir Anhelando que se llegue al fin Ese día que me digas Lo que sientes tú por mí No me logro nunca concentrar Siempre estoy a punto de chocar Todo me da vueltas, dame una respuesta Necesito un sí o un no Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo Mi vida es un desierto Y mi cuerpo sediento pide más tu cuerpo Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo No hay que decidirte Porque ya no aguantan más mis sentimientos A escondidas yo te veo salir Fotografía conseguí Pero nada es suficiente Para mí Tu recuerdo es cada vez mayor Como un guardaespaldas vivo yo Todo por una palabra Que me alegre el corazón Que me alegre el corazón Y no me logro nunca concentrar Siempre estoy a punto de chocar Todo me da vueltas, dame una respuesta Necesito un sí o un no Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo Mi vida es un desierto Y mi cuerpo sediento pide más tu cuerpo Porque me estoy muriendo de amor Me estoy rompiendo No hay que decidirte Porque ya no aguantan más mis sentimientos Porque me estoy muriendo Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Chica estoy agonizando Y mi alma esperando Por tu decisión Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Mi vida es un desierto Que desce a tu cuerpo Estoy sediento de tu amor Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Porque me estoy muriendo de amor Me queda poco tiempo en mí Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Nada tiene sentido para mí Pero si estás conmigo yo soy feliz Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Antes de que yo parta la tumba Quiero formar contigo tremenda rumba Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Si tú no estás me desvelo Porque tenerte ha sido mi anhelo Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy muriendo Y de tanto pensar en lo mucho que te quiero Se me está cayendo el pelo Yo soy felizのみ team MBA Gracias por ver el video.